Agustín Jiménez, de 70 años, NKTPEC. Ahorita que están hablando del coronavirus, deberían de empezar por quitar al gran foco de infección que tienen ustedes fuera de la estación. Me refiero a los indigentes. En verdad tienen un cochinero, y eso es un gran foco de infección. Ustedes que tienen el poder del micrófono deberían de mencionarlo. ¿Usted cree que ellos nos escuchan, Agustín? Agustín Jiménez, venga usted. Le encomendamos esa tarea. Llegan las camionetas de auxilio a los sin hogar. Y si no quieren irse, no los pueden obligar. Esa es la situación que estamos viviendo. No se les puede obligar, como dice Mario Méndez Acosta, de manera que por su santa voluntad se ubican, como les dicen, en situación de calle. Sí. Y ahí se estampan y ve tú a saber dónde satisfagan sus necesidades corporales. Hay una anécdota con los indigentes que están aquí cerca de la estación. Vino un cantante británico, Robbie Williams. Hizo un video en donde los invitó a participar, y participaron y todo bien. Resultó que él ofrecía un dinero para que ellos cambiaran de vida, para que dejaran esa condición de calle, y pues mejoraran, tuvieran oportunidad a otras cosas. No quisieron. Dijeron, no, así estamos bien, déjennos. Así estamos bien. No quisieron. O sea, es difícil de entender tal vez para nosotros, pero ellos tienen una forma de vida. No sabemos si es la mejor, la peor, pero ellos deciden quedarse muchas veces en esa forma de vida. Me choca hablar del vecino del norte como una especie de norma, pero Nueva York, a todos los que están en la calle, los que no tienen hogar, los sacó y los distribuyó cerca, pero los sacó de Nueva York. El Estado, en este caso Trump, mandó a hacer esto. Y no quedó ninguno, pero por supuesto, ese no es una especie de norma para que hagamos lo mismo. Se ven felices algunos, cuando yo paso, están comenzando sus bostezos de la mañana, bostezando, rascándose la cabeza, y otros todavía están dormidos. Los asombrosos que están todo el día. Tienen un concepto de libertad muy especial. Y efectivamente, nadie te obliga a obedecer ningún precepto, ni religioso, ni cívico. Haces lo que te da tu regalada gana. Y parece que ellos consideran que esa es la mejor forma de vivir esto, si es que es vida. Y cuando alguien les propone alguna alternativa, dicen lo de Bartleby. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Ese es un modelo para tantos que buscan esa clase de libertad. Tienen su altar de la Santa Muerte. Y ahí están, siempre. Es decir, no tienen actividad alguna que estar ahí tirados. Y me da muy curioso porque también en una de las madrugadas en que llegamos aquí al trabajo, también tenían su alebrije con iluminación, de que también de una exposición que hubo en Reforma, pues ellos se trajeron la exposición acá. Sofía González Vargas, de Miguel Hidalgo, 83 años. Señor Serrano, si los indigentes no se quieren ir, así de fácil. Échenles la criolina de la que estaban hablando y problema resuelto. Sí, pregunte usted a derechos humanos, por favor. ¿Por qué no pensamos las sugerencias que son absurdas como la suya? A nadie le podemos obligar. Fíjate que cuando los primeros braceros llegaban a los Estados Unidos, nos lo platicaban. Gente mayor que vivió esa aventura desde hace muchísimos años, los empapaban de antisépticos químicos. Pero se veía en aquella televisión en blanco y negro, se veía cómo los estaban rociando. Parece que fuera la noche del día de San Valentín. Los ponían contra un muro y a ráfagas. Estaban desnuditos. Todo esto por el famoso sueño americano, que entonces algo tenía de cierto. Pero esta persona de 83 años, creo que se equivoca. En lugar de criolina, gasolina, de una vez. Y luego un cerillo. No, hombre, no. La criolina no quema, Héctor. Debe quemar. Sí, debe tener algún efecto, porque es derivación del petróleo. Sí, claro, puede estar diluida. Por ejemplo, los baños garrapaticidas. Es decir, es una especie de foso, trinchera, donde bajan al ganado y hacen que se sumerja en una solución de criolina, que les cubre hasta la parte superior del lomo, ¿no? De la cruz. Y todas las mataduras, sobre todo de los burros, con criolina y con eso, y un suadero, debe ser sudadero, supongo, pero le decimos suadero, un suadero suavecito, y luego todo lo demás, y a cargarlos. Y queda la criolina como el gran remedio para unas llagas sin carne viva. Horrible.